estábamos reaccionando a la canción de canal red que han publicado hace unos días que ha sido un auténtico éxito con 7500 visitas hace tres días republicaremos se llamaba una canción muy bonita en la que participaba el goril albino participaba la la señora esta como se llamaba bueno es una canción de un tal alfonso garín que es un tío que está a favor de las cosas buenas violines isa serra no tenía a pablo iglesias tocando la pandereta pero poco le quedaba entonces alguien que estaba en los comentarios estaba indignado porque estuviese criticando o tratar tratando de forma crítica no ridiculizando caricaturizando la canción esta que ya veis que es aquí está a favor de todas las cosas buenas que hay en el mundo no está todo el mundo levantando el puño un campo de olivos pablo igles como porque es como se me ocurre criticar una canción tan bonita no que apoya tantas cosas buenas entonces ahí está viva y entonces le he dicho que si quieres huir para comentarme porque me ha dicho te voy a explicar cuatro cosas entonces para que me las explique le voy a le voy a dar paso qué tal relax life chicken hombre muy buena espera te voy a muy bien voy a mutear el stream publicaremos y dale dale qué tal cómo estamos estamos bien qué tal estás tú vale voy a hacer lo mismo que tú con la botella no me espero no vale no 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 dale 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 no yo estoy muy bien yo he llegado hace poquito de trabajar en la en el alianz arena para la uefa durante dos meses para las telecomunicaciones de la eurocopa muy bien estoy muy bien aquí en casita ahora disfrutando de mi tiempo libre lo digo porque enseguida en cuanto no hay argumentos ya somos niños no tenemos dinero o somos incultos o tontos entonces por eso te digo y soy un niño y soy inculto ni soy tonto simplemente tengo un criterio diferente al tuyo no sé si a partir de ahí seremos capaces de hablar respetándonos mutuamente no lo sé si tú ya se empezaba así muy a saco no me has leído tu currículum no 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 claro pero ya estás intentando ridiculizarme no estaba ridículo y tú eres el que se ha indignado porque estaba ridiculizando la canción no creo que es altamente risibles a ver cuántos cantautores wannabe ismael serrano existe una canción por la república en el canal red encima tocando el goril albino y todo el plantel de muy duro de noticias básicas reja 45 gracias por todo eso me ha parecido divertido entonces te he visto los comentarios muy sulfurado por ello y te he dicho pues sube y tú ya no soy ni un niño ni soy sí sí pero porque estoy habituado sí a cuando debato con streamers del tipo tío roma gallar cosas así en lo cual la polarización no sirve bien si no no me hubieras invitado a este chat es algo habitual lo que debatas con streamers no 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 te ven cuando sí cuando me aburro aquí me meto en canales de este tipo de este tipo en el sentido que vierten opiniones muy 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 segura de sí mismo y sin embargo le expresión del resto de la frase que de la frase que yo te he dicho a ti no sé cómo destilas tanta tanta cosa yo simplemente he dicho que durante mi vida en general siempre he valorado más alguien que crea algo ya que el que lo critica ya no en este caso solo ya te lo digo en el arte te lo digo en el cine te lo digo en ti mismo o sea tú mismo estás creando algo estás creando contenido estás creando tu trabajo para mí es mucho más difícil lo que tú haces que simplemente llegar aquí a desproticar y a criticarte a ti no sé si me explico pero eso lo puede extrapolar a muchas más cosas no sé si estarás de acuerdo conmigo vale bueno a ver yo no soy tan idealista en ese sentido pero vale soy un poco más tínico que lo que tú ahora mismo has expresado pero vale no tengo a los artistas a los creadores como unas especies de luz que no deberían ser de alguna manera porque estamos aquí yo tampoco creando contenido y demás entonces vale sí o sea sí evidentemente crear es es más difícil que criticar eso es pero pero sólo eso a mi reflexión ya todo lo demás de que tengo a los artistas como iluminado todo eso lo has añadido tú igual que añade muchas cosas pero yo no he dicho que esa sea la posición que tú tienes he dicho que yo soy más cínico en lo que respecta a la hora por ejemplo de valorar al cantautor este vale pues me parece súper bien simplemente es que el mensaje final además por ejemplo imagínate que yo creo aquí en mi pueblo donde estoy por ejemplo mi pareja ella ha terminado su estudio en medio ambiente está terminando un doctorado vale y ella hace aquí un proyecto y imagínate hay una charca ahí arriba en el monte que hay cuatro ranas de mierda y ella quiere salvar esas cuatro ranas y ella es doctora en medio ambiente entonces esa energía que esa persona está gastando en esa intención no la veo mala o sea que decirte no veo mal que una persona piense que hay cosas mal o que hay que ser solidario o sea que decir no es buenismo simplemente oye el no ser conformista o pensar que hay cosas que se pueden cambiar no asumir que todo va así que me hace gracia hablar de valores en los que cada vez estamos perdiendo más la sociedad no digo tú o yo en general entonces no lo he dicho dime dime no te parece que hay cierta impostura en la gente que de alguna manera puedo decirte que exhibe de manera tan 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 intensa todos esos valores que están a favor de todas las cosas buenas del mundo y no te parece que hay cierto es novismo no te parece que de pura cierta superioridad moral cierta forma de ver por encima del hombro a las personas que a lo mejor no compartimos esa forma de ver las cosas no cierta superioridad moral no hacer cierta superioridad moral no porque yo no considero que tenga mejor moral que la tuya yo estoy dando de mi punto de vista hacia hacia para un tema pero no me considero que mi punto sea superior de hecho esto que acabas de comentar sí que lo veo en ti mucho sin que veo que tu opinión es totalmente superior a la del resto y sí que ridiculiza si te ríes de una opinión contraria gracias después está de acuerdo contigo que puede ser un poco novista puede ser un poco tal pero de ahí a no o sea no sé si entiendes mi postura que no es sólo criticarte a ti porque sí es simplemente el hecho de que es obvio que este tipo de contenido en el cual adviertes unas opiniones muy claras muy directas sobre ciertos sectores si no pierdas ni de derecha porque yo te he visto golpear a todos los palos pero me refiero el hecho de intentar ridiculizar todo lo que no opine como tú o sea que yo ni he visto que los artistas se han iluminado ni he dicho etc si tú sin embargo si lo has hecho lo has puesto en mi boca ese tipo de cosas yo no he ridiculizado a todas las personas que no piensen como yo he ridiculizado esto en concreto pero no ridiculizo a todas las personas y a todo el mundo que no piense como yo pero bueno más allá de esto o sea cuál es tu punto con respecto a esta canción es que yo sinceramente no respecto a la canción es simplemente era esa reflexión que para mí alguien que crea tiene más valor que el que critica a partir de ahí independientemente de la canción o sea otra cosa pero mi punto contigo era era la a mí me queda me quedo un poco intranquilo saber a esa gente inteligente con labia como tú tienes porque se nota que tiene el labia y que eres inteligente el o sea el aprovechar esa inteligencia únicamente entre comillas para polarizar un poco los debates o la gente y eso está claro que a ti te reporta más gente más más vigor y no lo veo mal simplemente lo veo que no lo comparto porque tú eres consciente que esto forma parte un poco del debate político público etcétera etcétera y pero es vergonzoso no el nivel que tenemos político hoy en día no pero si yo no estoy diciendo si el nivel es más alto más bajo yo te estoy diciendo de acuerdo ahí conmigo de que que el debate público es relativamente bajo de que exactamente de que ese debate ha perdido bastante calidad en los últimos años bueno a ver sólo hay que ver resultados de las últimas elecciones para ver un poco por dónde vamos no sólo hay que ver un poco que tenemos a un ministro que públicamente se perdió el lujazo de llamar a un periodista saco de mierda por twitter exactamente es una vergüenza exactamente por eso te digo entonces yo pienso que ese nivel se está degradando tanto que hay ciertas esferas de la sociedad en este caso tú otra serie de de streamer que vierten contenido de este tipo que se aprovechan de esa situación y no es malo oye a río revuelto pese a como se dice la expresión está ganancia pescadores efectivamente entonces oye un dicho de popular la madre que me parió bueno bueno si no quieres los refranes como tengo fama de no saber hacer bien los refranes pero no no al fin y al cabo lo que me refiero es que creo que dentro de ese fango que tenemos hoy en día en la sociedad este tipo de generar porque tú tienes un criterio bastante más elevado que mucha gente y no digo que sea clasista a lo mejor más que yo es no te digo no te digo yo más que otro ni más que otro sino que de toda la vida igual que te digo que he rechazado muchos trabajos como de comercial o como cierta serie de cosas por no utilizar mi inteligencia únicamente en mi beneficio creo que nosotros o gente como tú que tiene esta capacidad de labia vuestra capacidad explicativa coño podría aportar bastante más al debate y no te digo que quiero decir yo hace bastante tiempo que creo que me tomo menos en serio que la mayoría de gente que se dedican a hacer análisis político crítica social etcétera 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 entonces yo básicamente te digo un poco lo que yo hago y luego me dices lo que tú crees que yo hago yo básicamente lo que yo entiendo que hago es venir aquí comentar noticias echarme unas risas algunas veces me enfado algunas veces me río las cosas que me parecen bobas pues las describo como tal las cosas que me parecen menos bobas pues las veo de otra manera y a partir de ahí vamos tirando todo esto que es lo que a ti te parece que se debería hacer de otra manera me parece porque es muy ridículo que solamente te haga gracia lo mismo o solamente hable por ejemplo del insulto que me has dicho ahora mismo del político este que no sé ni cómo se llama oscar puente el ministro de transporte me ha comentado pero aquí igual que esos insultos han habido muchos insultos peores por parte de otros grupos políticos pero mucho peor y más graves y normalmente no lo recalca está claro que es claramente hacia un sesgo que no problema oye pero por lo menos que no lo ocultes entre líneas o sea por lo menos cuando lo he ocultado entre líneas joder cuando cuando pretende ser objetivo diciendo que es siempre igual no puede ser siempre igual cuando yo entro aquí siempre son los mismos temas los que te hacen gracias y siempre son los mismos temas los que ridiculizas porque son los temas que normalmente se alinean o coinciden con las ideas que yo pienso pero creo que tú creo que lo he criticado a grupos de derechas y opiniones de gente de derechas coño mira por ejemplo con albise le he dado más palos yo creo que ningún otro analista bueno político que te puedas encontrar en las redes a box también le he metido un mogollón de palos cuando me hablo del partido popular por favor que alguien en el chat te diga cuál es mi opinión de alberto núñez fijo no no pero si no entonces no 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 entonces claro cuando me dices no es que siempre da palos a los mismos el rollo de haber claro normalmente hay ciertas ideas que yo tengo y que tienden a alinearse con las cosas que yo critico y con las cosas que me pueden hacer más o menos gracia vale pero de ahí decir no es que yo yo no me y tampoco soy un ente puro lleno de objetividad y la vara que lo mide todo ni nada por el estilo no coño pero 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 sí que te digo que de las cosas de las que yo hablo y de los temas que yo toco no los hago en función de cumplir con no es son de acuerdo a los sesgos que yo tengo y a las ideas que yo tengo entonces porque al principio sólo por curiosidad porque estuviste tanto tiempo subiendo vídeos sin saber quién eras sólo por curiosidad que tiene que ver eso no se han apoyado hombre porque a nivel social y hay ciertas cosas que ahora están permiten mucho mejor digamos socialmente vistas o asimiladas o aceptadas comentarios críticas etcétera etcétera que a lo mejor hace 10 años o hace 20 años cuando se había salido una transición etcétera en otro momento histórico no eran tan aceptadas entonces a lo mejor dijiste vamos a decir estas cosas pero mi primero me cubre la espalda ahora han pasado cierto tiempo y entonces yo pienso en mi análisis puede ser totalmente erróneo por eso te pregunto no la razón por la que yo aparecí disfrazado la primera vez fue por una estrategia de marketing realmente la primera vez no mucho tiempo mucho tiempo no porque no duré ni un año con la máscara bueno ni un año quienes amenazaron con desvelar mi identidad fueron un grupo de súper fachas del grupo de burbuja punto net del foro de burbuja punto net pero bueno más allá de eso el motivo era por marketing el motivo principal era por una cuestión de marketing sí a vale vale muy inteligente entonces por tu parte de ahí me ahí me colaba yo yo por ejemplo mi interpretación era otra mi interpretación en la que los mensajes eran demasiado duros como para poder poner tu jet adelante esa era mi interpretación ahora veo que no eran demasiado duros para poner mi jet adelante tío sí 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 porque eran muy duros los mensajes primeros vídeos de tener que disfrazarse por ser tan duros y tan radicales porque destruían ciertas ciertos consensos que se estaban buscando no se estaba diciendo que eso fuera lo mejor no se estaba diciendo que es una panacea o sea yo lo que opino de muchos conflictos que tenemos social hoy en día inmigración pobreza feminismo etcétera no pienso que esos haya una solución simplista para todo eso creo que son cosas muy complejas con soluciones muy complejas y normalmente normalmente cuando hacemos de cosas complejas una opinión muy simple pues te quedas con eso entonces yo creo que tú eres más profundo que eso y sobre todo en tus primeros vídeos eras más tú era mi sensación tío pero oye yo ya te digo no al revés yo creo que los primeros vídeos eran más ahora soy más impulsivo soy más cínico y no si los primeros vídeos estaban mucho más guionizados mucho más pensados mucho más trabajados en ese vídeo en ese sentido ahora puedes decir que los vídeos son más espontáneos hay gente que le gustan mucho más el estilo los primeros vídeos pero a mí el tono que tenía en los primeros vídeos me parecía mucho más petulante mucho más resabido mucho que tomaba bastante más en serio de lo que probablemente debería en mis primeros vídeos en mis primeros vídeos y es algo que he ido cambiando en ese sentido y bueno ahora estoy en un punto en el que el tono que tengo y la forma que tengo de crear contenido me siento relativamente más cómodo pero sí que es cierto porque por ejemplo yo cuando hice los primeros vídeos o cuando empecé a sacar el canal y demás y que creí que ahí fuera había un debate honesto con respecto a los temas que podía tocar es decir vale yo iba a tocar un tema de feminismo si yo iba a tocar un tema de la teoría de la crítica racial o cualquier otra cosa yo entendía que al otro lado iba a haber gente que no iba a estar de acuerdo iba a afrontar el debate vale o el conflicto de una manera más honesta en el momento en que me di cuenta que eso no era así en el momento que me di cuenta que esto básicamente era de acuerdo contigo en lo bueno contra lo malo y me da absolutamente igual cómo cómo hacer las cosas o cómo lidiar pues sí que es cierto que me volví un poco más cínico a la hora de crear mi contenido porque entendí que esto realmente no era un debate honesto de ideas esto simplemente era un juego de poder y a partir de ahí entonces no quiero o no no me interesa tanto participar en ese juego de poder entonces ahora lo que hago es observarlo más desde fuera fíjate me he mudado a andorra y me tomo las cosas de una manera más cínica y un poco menos intensa de las que me de cómo me lo tomaba antes entiendo desde ese punto desde luego te puedo decir que en ese aspecto estoy de acuerdo entre alguna manera es que has considerado que ese debate honesto no existe y tú estás ya en medio un poco hacernos reír a reírte tú con tus coñas con tus mierdas pero sin tomarte en serio a ti mismo por así decirlo es lo que me quieres decir no de alguna manera de alguna manera más o menos vale me mola y otra pregunta cuando te defines como cínico te refieres a lo que significa no el cinismo o sea la desvergüenza de mentir y todo esto la imprudencia o cenidades no no yo no considero que sea una persona que no me refiero la definición del cinismo o sea no quiero decir que nunca mienta pero no estás considerado como cínico me lo has dicho varias veces sí soy más cínico en ese sentido por eso te digo cuando hablo de cinismo que yo creo que me estoy refiriendo principalmente más que no me tomo las cosas lo suficientemente en serio como para para describirme de otra manera vale vale sabes más bien por el escepticismo que tiene o la desconfianza hacia las convenciones sociales no es por esa parte de cínico quiere decir en parte vale vale no es que el cinismo sabes tú supongo que sabes tú que en parte es el mentir de alguna manera el cínico como por definición me refiero ya no lo veía desde ese punto de vista la verdad o sea yo quiero decir no soy una persona que crea que el fin justifica los medios en este caso como para estar engañando deliberadamente al personal no 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 pero si ya desde el punto de vista que que tú me has comentado oye yo te puedo entender perfectamente simplemente es verdad que yo te comparaba te comparaba con tipo el roma gallar y tal porque me parece que el mismo tipo de contenido parecido por supongo que él hará lo mismo que tú entiendo se lo tomará coña y pero yo pienso o no sé si conoces a este streamer que te comento si el roma gallardo el roma gallardo hace contenido roma gallardo roma gallardo también ha cambiado empezó haciendo entrevistas y ahora mismo lo que hace es pues comenta cosas de vez en cuando y vende cursos de autoayuda amigo esto es un show plantéatela así muchas gracias por los bits bueno oye de verdad gracias por haberme metido en llamada entiendo que también es porque al final hay una opinión distinta a tuya te da juego a ti también nada simplemente me gusta eso que no se ridiculice tanto simplemente el sentimiento de una persona o la manera de pensar distinta a alguien porque a veces no es tan descarnado o sea que decirte no pero yo sé que decir no te haya que engañar yo me pones un vídeo clip con todos los de canal red hablándome de la tercera república y poniéndome mezclándome feminismo inmigración ecologismo educación y tal todo en el mismo saco y me voy a reír sabes no me lo voy a tomar en serio es normal si yo tengo muchos muchos colegas que son así más denominados más de izquierda más por ejemplo más animalistas más esto más lo otro y cuando debato con ellos como dices tú un debate un poquito más honesto se hace muy complicado pero en los dos lados tanto en la derecha como con la izquierda porque cuando debato con gente un poco de derecha me dicen podemos imitar el 0,1 pero es que cuando debato con gente así más de izquierda me dicen que soy de box en 0,2 entonces en esa en ese aspecto sí que es verdad que puedo puedo entender si tu punto es así de verdad pues oye lo respeto desde luego y y mis disculpas si te faltaba en alguno en algún otro momento en el chat pero ahora nada estamos polarizados muchas gracias bueno has puesto aquí hello pero no sé cómo llamarte pero muchas gracias vale bueno pues nada eso gracias a ti por dar una chispita una chispita de voz de o de poder hablar contigo la verdad me ha resultado gratificante me pensaba que era un poco más bueno bueno dejémoslo ahí un saludo muy fuerte chao chao gracias un abrazo que te vaya bien pues ha venido porque me estaba riendo yo no me estaba riendo de esta canción república de esta canción no gracias para los tres años regálame un vip o un gorrito mapuche porfa un gorrito mapuche ha habido uno en el chat que he dicho joe que fácil es ridiculizar a tal no sé qué y he dicho no hombre no es que o sea es que mira esta canción ok whatever 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 ¡Gracias!